muy buenos días día 1 de septiembre y bueno voy a realizar este premar que es habitual de la sesión de lo que puede acontecer a lo largo de la mañana hay veces que puede ser también por la tarde porque no se hayan movido mucho los mercados porque haya planificado un plan a y un plan b y se cumpla uno y otro y se dé luego por la tarde pero bueno como siempre también el disclaimer haciendo mención que este es un vídeo formativo no es un asesoramiento financiero y que en esas estamos para que entendáis los mercados y ver cómo formular hipótesis de inversión hay dos puntos muy claros bueno quizás podríamos podría haber puesto aquí como tercero la guerra tecnológica que continúa hemos visto como ayer ha puesto restricciones china a la exportación de tecnología con lo cual el tema tiktok ahí que al final veremos si sale o no sale aunque lo quiera comprar microsoft más walmart está ahí el tema complicado coronavirus bueno pues seguimos viendo los casos que hay a nivel mundial y en ese proceso también estamos viendo cómo en españa empezaremos los colegios y a ver qué sucede tanto aquí como como en otros como en otros países no veremos a ver si hay repuntes y se contagia a los nenes o no lo hay y luego pues vamos al calendario económico para hoy o no hay día festivo en reino unido así que volveremos a tener por la mañana pues más bullicio seguramente que ayer hemos tenido pmi manufactura de caixín bueno como vemos más el que hubo ayer sigue dando beneficio el tema de de los pmi es en china me refiero a beneficio de que van siendo positivos sería luego pues bueno la decisión de los tipos de interés en australia pues al momento nos tocan y aquí para europa que tenemos pues ventas minoristas pmi manufacturero este sí que será importante como veis también es positivo incluso el de españa no lo es pero el de suiza oye si lo es el de italia si lo es el de españa y el de francia bueno veremos a ver qué sale en el de francia que quizás sí que sea posible pmi en reino unido pues igual a datos importantes el más importante está claro es el de la alemania y en los siguientes pues bueno son de de dos estrellas pero hay que seguirlos el ipc de la zona euro veremos a ver cómo ha evolucionado la tasa de desempleo y vemos cómo ha aumentado también interesante ver cómo va a nivel europeo el tema de empleada etcétera siempre el punto lo tenemos en alemania pero bueno pero el conjunto de la eurozona es importante y ya para el mediodía pues en eeuu tenemos hermano pero y luego el manufaktoreo ims es decir bueno luego aquí a las siete ya con el mercado cerrado pues son declaraciones de miembros del fondo que muchas veces veis que no solamente son a la cita lo mejor de repente a las cuatro de la tarde te suelta la noticia y no viene en el calendario así que hay que estar atento también a esas circunstancias lo cual pues bueno vamos a empezar para ver los tres índices americanos nasdaq sigue como si no hubiera un mañana como siempre digo camino de los 12.500 y llega a este paso si rompe los 12.500 pues bueno vamos a ir viendo como sigue subiendo es que no no hay más el esp bueno el esp ayer un día negativo el ayer sí que tuvo aquí este movimiento pero bueno pues ya vemos como de madrugada está subiendo pero en principio continúa con con su tendencia el que venía ahí empujando también era el dow que se hablaba a ver si también consigue llegar a sus máximos históricos bueno ahí también cerró en negativo pero ahora vemos que está otra vez en positivo de momento lo dejamos esto os tocó casi pero bueno es la zona vale toda esta zona si queréis un poquito más arriba y esta zona toda esta zona para que no entendamos pero bueno llegó aquí la rechazó aquí estuvo la atravesó y otra vez aquí otra vez es decir que esta zona está siendo importante está habiendo rechazo últimamente así que hay que estar muy atentos para esta zona que vemos esto aquí aquí ha habido patrón esto se va para abajo bueno que nos puede estar indicando voy a ir moviendo aquí porque a mí la nueva edición es que puede que aquí nos ha quedado ese movimiento es decir que aquí tengamos todo esto es un impulso este fuera el segundo y este el tercero y de este tercero ¿qué nos encontramos? aquí ha hecho un doble techo lo cual ahora para el intradiario seguramente nos enfocaremos en esta zona más bien en este cachito pero de aquí a aquí pues ya le podremos lanzar un Fibonacci e ir luego escalando si lo hablamos directamente a 15 minutos pues bueno como vemos aquí hablábamos ayer de esta especie lateral la ha roto a tirar para abajo y está poniendo a prueba el soporte de todo este lateral dejarlo ¿qué podréis esperar? pues bueno que penséis que va a subir un poquito más yo quizás me esperaba hasta esta zona del 62 y pum me pondría bajista yo ahora mismo ponerme alta pues no no lo veo en este sitio ¿vale? si alguno me diréis oye pues es que esto coge y al final del día puede acabar arriba ya bueno precios interesantes hubieran estado por aquí abajo aquí a estas horas un poco temprano estoy ya en mitad de un recorrido no lo estoy cogiendo aquí abajo pues aquí puedes subir yo ya estoy feliz el vuelo va a dar la vuelta es decir ese tipo de entradas a mí no me gustan porque al final son angustiosas se van para arriba estás feliz bajas no yo prefiero una sola dirección si acierto bien si me equivoco también bien pero yo prefiero entrar aquí que esto ver si tira para arriba que si esto tira para abajo tengo aquí margen de maniobra para poder hacer cosas quiero entrar entre medias que puede subir bajar etc el DAX ahora mismo yo os digo yo esperaría a ver si llega aquí hasta el 62 y aquí pum y esto coge y continúa subiendo ¿qué intentaría buscar? pues estas zonas es decir la parte alta de este lateral para ponerme bajista el euro dólar al revés está cerca del 1,20 yo aquí no tocaría que quizás aquí por no es es decir yo espero que llegue que haga algo de esto ¿vale? que coge ahora aquí y se va hasta abajo y que algunos voy a lanzar el match ostras pues aquí no ha llegado al 1,20 y se ha ido hasta aquí bueno a mí me ha pasado muchas veces llegando a número psicológico yo dicen guau fijo que que ya llega ¿no? lo traspasará llegará al 1,20 12 o quizás en este de alrededor imaginaos que no está alrededor ¿vale? no hay resistencia no hay que no llega al 1,20 10 1,20 20 y ahí pum es cuando empieza a darse la vuelta entro hay veces que no llegan los precios a esos luego más tarde sí pero de momento no llega pum y esto se va para abajo y aquí pum entonces esta segunda bajada me la perdería y ¿qué buscaría? pues entrar aquí alcista buscando otra vez este recorrido pero estoy consciente de que a veces se me puede pasar la oportunidad el oro bueno sigue manteniendo aquí no está excesivamente lejos de su máximo histórico aquí pues lo mismo yo aunque dibuje esto yo pienso que puede llegar quizás lo atraviese y continúe subiendo entonces le lanzaría quizás un fijo más un poco más vamos su máximo histórico de los 2076 vale tiene aquí este otro 2013 bueno si queréis esperar a esta zona me parecerá también correcto yo lo lanzo aquí como una idea principal la cual si me queda aquí un patrón de cambio pero yo es de los patrones de cambio que yo aquí quería ver que hace por esta zona y seguramente si esto se va para arriba pues perdería la oportunidad el crudo pues yo aquí lo tengo claro yo me esperaría a ver si se viene otra vez hacia la zona de los 43,30 y aquí si me da patrón de cambio pum entro para abajo yo ya aquí entrar al cista no entraría yo ya me esperaría veis a que venga hasta de aquí arriba que viene a tocar otra vez la zona de los 42 por aquí abajo entonces sí que me pondría al cista si no yo no haría nada y el bitcoin nada yo esperaría a ver si viene otra vez a esta zona de máximos aquí y si veo que no puede con ella es cuando me pongo o si esto al final se queda lateralizado como a veces hace y tal que al final se queda lateralizado pues la rueda una de bajista aquí aquí alcista otra de bajista y así sucesivamente esa sería la idea que yo buscaría en este instante como siempre aquí os dejo las distintas redes donde me podéis seguir los vídeos en youtube etcétera igualmente un teléfono y un email pues para que me planteéis vuestras dudas acerca de bueno las promociones que doy de como veo el mercado o si os estáis haciendo algo y necesitáis algún consejo es decir podéis preguntarme sin ningún problema que os atenderé gustoso espero que tengáis buena mañana de trading y buena tarde también por supuesto os he planteado algunos escenarios que como os digo no tienen por qué darse todos por la mañana algunos se pueden dar por las tardes esos planes A y esos planes B lo dicho buen día de trading y nos vemos en el camino i built a home for you for me no ni ni